¿Qué es lo que se ha puesto de moda de celebrar encuentros entre víctimas de ETA, del terrorismo de ETA, y familiares, las víctimas? Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, lo acaba de hacer. No es que me parezca mal que las personas se arrepientan y que rectifiquen, incluso aunque sean terroristas, pero es que lo que no acabo de entender es que este proceso no es un proceso inocente o espontáneo, sino que está siendo promovido y no sé por qué. Y lo está promoviendo sobre todo el gobierno vasco. ¿Qué pinta Pachi López en esta dinámica? Que lo haga el PNV, que lo hiciera el PNV me parecería normal, pero un gobierno socialista vasco haciendo esto, algo no entiendo. Y me pasó igual con la famosa conferencia de paz de San Sebastián, que no entendí por qué. Es que tengo en la cabeza la sensación de que estamos cumpliendo algún tipo de pacto, algún tipo de convenio entre quizás Zapatero y ETA, y que estos son pasos de ese convenio, de ese pacto. Si es así me gustaría saberlo y me gustaría que me contaran en qué consiste ese pacto.